Pasaron de ser la empresa más grande de cosméticos del mundo a declararse bancarrota por vender productos y cosméticos tóxicos. La empresa Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos hace unos días porque están en serios problemas financieros. Y este chisme incluye a la empresa Natura. Sí, esa que compra tu tienda en el marketplace de Facebook. Y las dos marcas estarían por tronar como ejotes. Tienes que escuchar todo el chisme porque está buenísimo. Y ya me imagino a cientos de nenis sufriendo porque se les acabó el negocio. Resulta que en los años más recientes Avon ya tenía problemas de dinero porque varias empresas empezaron a competirle fuerte. Sobre todo sacando líneas de cosméticos baratas y que se pudieran comprar casi en cualquier lado. Por ejemplo, L'Oreal que se puso desde inicio de los años 2000 a quitarle mercado a Avon. Y que hasta cambiaron su enfoque para dejar de ser una marca que solo estaba disponible en salones de belleza. Y que se consideraba de lujo a tener líneas de productos a precios accesibles que puedes comprar en cualquier super y con una calidad bastante buena. Digamos que conocían muy bien a su público y le llegaban al corazón y al sentido de aspiración a las doñitas. Diciéndole que no era necesario ir a una estética y que ellas mismas se podían teñir y cuidar el pelo. Y sentirse como una señora de las lomas con unos cuantos pesitos. Lo mismo pasó con P&G que comenzó a hacer pruebas y a lanzar productos que le compitieran a L'Oreal. Y la batalla se puso tremenda entre estas dos empresas. Y la cosa aquí es que la que salió perdiendo fue Avon. Y no solamente están estas marcas que le compitieron a Avon. También en algunas regiones como México y Latinoamérica surgieron marcas como Sans Soucy. Que fueron de las preferidas del público femenino. De hecho, en 2009 la marca Sans Soucy fue adquirida por Genoma Lab. O sea, la empresa del mismísimo ex tiburón de Shark Tank, Rodrigo Herrera. Genoma Lab no tenía como tal una línea de cosméticos para competir específicamente en ese sector. Así que le compraron esta marca a la familia mexicana Sánchez Navarro por 300 millones de pesos mexicanos. O algo así como 15 millones de dólares. Esta marca suele pasar muy desapercibida en los supermercados. Pero así, calladita, vende mucho. Hay mujeres que la compran y la compran. Y aman sus productos y a veces ni saben cuál es la marca. Pero reconocen muy bien al producto. Y como es barata y la venden en Bodega Urrera o en Walmart, se la llevan. Pues todo esto terminó por joder a Avon desde hace ya como 10 años. Pero digamos que cuando empezaron a verse las negras fue desde el año 2012 y en adelante. Porque cada vez tenían menos ventas. Y había demasiada competencia. Yo sé que todo esto de que Avon esté en quiebra suena increíble. Sobre todo porque todos conocemos a una señora que vende Avon por catálogo. O que hay muchas mujeres que consumen sus productos. Pero la cosa es que su modelo de negocio se fue volviendo muy obsoleto. El e-commerce tuvo su boom por esos años en Estados Unidos. Y la gente prefería comprar en Amazon o en Walmart en línea. Todos estos productos que normalmente se llevarían en el super. Y que de hecho así le siguen haciendo porque los gringos son bastante flojos. Y hacían esto en vez de comprárselo a la vecina o a la amiga. Irónicamente es en Latinoamérica y en algunas partes de India. Donde ha funcionado mejor el modelo de venta por catálogo que manejaba Avon hasta la actualidad. Eso por la manera de ser de la gente. Y en estos momentos que la empresa le está pasando mal. Avon está pensando en jugársela en gran parte con su público latino. Por ahí del 2015 una empresa brasileña que también vendía cosméticos. Estaba también compitiendo duro contra L'Oreal y contra P&G. Y quería comerse todo el mercado. Esa empresa se llama Natura. Ellos originalmente no vendían por catálogo. Pero se dieron cuenta que a las doñitas de este lado del mundo. Les encanta esa forma de comprar. Y que no hay nada mejor para ellas. Que sean sus propias amigas las que les ofrezcan los cosméticos. Y les muestren cómo combinarlos y cómo ponerse la mascarilla y toda la cosa. Pues los brasileños no se andaban con tonterías. Y se aventaron a comprar varias empresas de cosméticos como The Body Shop. Y todo esto para hacerse más y más fuertes. Y en 2019 compraron de plano a Avon. En una operación que representó aproximadamente 2 mil millones de dólares. Así que sí, hoy Avon le pertenece a Natura. Con esta movida, Natura se expandió a nivel global y se volvió una marca muy fuerte. Pero espérate, porque todavía no te digo la verdadera razón por la que todo se fue al carajo. Y el chisme se pone cada vez mejor. Cuando Natura compró Avon, buscaban quedarse con los contactos que tenían. Además de expandirse a Europa, a Asia. Y aprovechar las bodegas y la infraestructura que ya tenía Avon. Y todo iba bien. Estaban empezando a vender en países a los que nunca habían llegado antes. Y parecía que su emporio sería el más grande del mundo. Y de pronto, a un chinito que se le ocurre comerse una sopa de murciélago y ¡pum! Que llega la pandemia. La pandemia complicó muchísimo la fusión de Natura con Avon. Tuvieron muchísimas pérdidas porque ellos querían seguir apostando por la venta por catálogo. Como su pilar de negocio principal. Pero solo se perdía más y más dinero. Y para acabarla de fregar, después de apenas salir a flote de la pandemia. Avon tuvo varias controversias relacionadas con algunos de sus productos. La gente empezó a quejarse de ellos por algunas reacciones adversas después de usarlos. Y cuando algunas autoridades lo revisaron, encontraron en algunos de ellos que había ingredientes que se consideran tóxicos o perjudiciales a la salud. Algunos de los productos que se utilizan para la belleza y el cuidado personal suelen contener algunos ingredientes que se ponen a prueba. Sobre todo como para tratar de ofrecerle a la gente mejores alternativas anti-envejecimiento. Y suelen experimentar con algunos ingredientes que no son tan tradicionales o con algunos químicos raros. Pero entre tanta cosa que les ponen, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Las autoridades sanitarias de diferentes países mencionaron que varios productos de cosméticos para mujer y unas versiones de talcos y polvos que vendía Avon. Tenían todas las características para ser prohibidos y considerarse cancerígenos. Por lo menos, Avon tuvo 386 demandas en su contra por productos relacionados con talco que tenían contaminantes como asbesto dentro de sus ingredientes que es altísimamente tóxico. Natura hizo de todo para controlar el escándalo pues ya había mucho dinero perdido en años recientes y lo que menos querían era ahora un golpe mediático para su reputación porque eso podría hacer que la compañía de plano tronara. Entonces Natura y Avon reformularon muchos de estos productos, mostraron total transparencia en sus nuevas fórmulas y dejaron claro que los estándares para la selección de los nuevos ingredientes serían muy estrictos y que sus productos se podían seguir consumiendo con confianza. La cosa es que entre este nuevo desarrollo de productos, cambios de imagen, gastos en cuidado de su reputación, el hecho de que tenían menos ventas y todas las demandas de los usuarios que estaban inconformes por lo que había pasado y que además querían sacarles un buen billete, tocaron fondo. Sobre todo fue un proceso muy desgastante en el que se iba dinero todo el tiempo y no pudieron contenerlo. Hasta el momento se tiene reportado que la empresa ha gastado por lo menos 225 millones de dólares para contener todos esos desastres, eso más la deuda que ya acumulan por perder tanto dinero. Al final esta deuda ha llegado a más de mil millones de dólares y no les quedó de otra que declararse en bancarrota. Bueno, pero como ya he explicado en algunos videos anteriores del canal, esto no significa necesariamente que está a punto de desaparecer la compañía. Digamos que si tienes una empresa en Latinoamérica y quebrara, pues no hay mucho por hacer y probablemente te quedes sin dinero y en la calle y nadie te va a querer apoyar. El gobierno aquí y la manera en la que operan pues es bastante mala. Pero en Estados Unidos los gringos son muy abusados y buscan siempre que la economía se mantenga lo mejor posible y no se dan el lujo de que una compañía, sobre todo si es muy grande, simplemente desaparezca ya. Sino que cuando ya anda mal, le avisan al gobierno para que les eche la mano, se tienen que declarar oficial y legalmente en quiebra y entonces el gobierno los apoya dejando de cobrarles impuestos, le pide a sus socios accionistas que aguanten baratantito y que no los acosen para cobrarles y hacen lo posible para rescatar a esa empresa. Todo a favor de la economía del país. Digamos que es como si estuvieran en una terapia intensiva, o sea, sí andan moribundos, pero hay remedio en varios de los casos. Las empresas en quiebra en Estados Unidos tienen la oportunidad de reestructurarse y encontrar algún nuevo modelo de negocio para que todo quede en orden y además para que paguen sus deudas y para que regrese la empresa al mercado. Oye, ¿y entonces ya se acabó el negocio para las nenis en México con esto? Pues la empresa declaró que efectivamente están que se los lleva el payaso, pero que esto se está resolviendo en Estados Unidos y que en el resto del mundo, al menos por el momento, todo va a seguir operando con normalidad. No solo en México, sino en todo el mundo hay millones de vendedoras de abón que además son socias de la marca y pertenecen al modelo de negocio multinivel que tienen, por lo que se pusieron como locas cuando escucharon que su negocio podía desaparecer. Pero al menos en este momento no se harán cambios y la compañía promete hacer todo lo que está en sus manos para que no desaparezcan. Por ahora están renegociando deudas y juntando dinero lo más rápido que pueden para poder pagarlas y que no se los coman los intereses. Aunque es muy importante mencionar que Abón ha dicho que una posible estrategia para que este negocio vuelva a funcionar es dejar el modelo de venta directa, o sea, la venta por catálogo, o sea, adiós a las nenis. Y es mejor enfocarse al e-commerce o al retail. Hasta este momento se sabe que no se ha despedido a ninguno de los 5.000 empleados que tiene la compañía, pero como puedes ver, la bronca pues realmente no es de ellos, sino de las millones de representantes, o sea, las nenis, que venden esto en todo el mundo, porque al final de cuentas ellas son como si fueran las empleadas también y son las que mueven a la compañía realmente. A ver qué dicen los directivos, porque si eligen darle crack al negocio multinivel, mucha gente se podría quedar sin ese ingreso y hay mujeres que ganan muchísimo dinero con este negocio. Ya el año pasado, Tupperware también se había declarado en bancarrota y tenían un modelo de negocio muy parecido al de Abón. Incluso hasta podría decir que el de Abón era más fuerte. Así que con esto podemos ver que la tendencia es que en el futuro todas las empresas que vendan con un multinivel o un catálogo detrás probablemente estén destinadas a fracasar. Si llegaste hasta este punto del video, déjame un emoji de unos dedos que les están pintando las uñas para saber que te gustó, para que vaya acorde con este tema de lo de Abón. Y si te gustó este video, te pido por favor que le eches un ojo, nada más dale una pequeña oportunidad a este otro video en el que hablamos con el revendedor de Costco y pues como que el algoritmo no le gustó y el video no está teniendo muchas vistas, pero de verdad estuvo bastante sabrosa la plática, estuvo interesante. Es algo que está chistoso y que créeme, te va a entretener, yo lo sé. Dale una oportunidad, no pierdes nada, es gratis, lo escuchas un ratito nada más y te late, te queda, si no pues ya lo dejas, ¿ok? Sale, te veo en ese video y nos vemos pronto.